El Ministerio de Inclusión Económica y Social Zona 7, a través del Distrito Piñas, realizó la entrega de atención humanitaria a la familia Azuero Guillín, que fue afectada por la fuerte lluvia registrada en horas de la tarde del martes 12 de abril en el sitio El Triunfo, Parroquia Saracay, Cantón Piñas. La ayuda entregada por el MIES consiste en tres kits de dormitorio, colchones, sábanas, almohadas, un kit de aseo, un kit de limpieza, kit de cocina, kit de alimentos y kit de ropa y zapatos, y se cumplió a favor de la familia integrada por seis personas que perdió su vivienda y parte de sus enseres a causa de un deslizamiento de tierra. Según información del gobierno parroquial, la señora Julia Guillín, junto a su hermano e hijos, fue evacuada del lugar con ayuda de la comunidad personal de la Comisión de Tránsito, Bomberos y Gobierno Parroquial de Saracay, así como del grupo de caballería blindada número 4 Febres Cordero, hasta las instalaciones de la escuela del sector Las Orquídeas, que ocupan como refugio temporal. El MIES lidera la mesa técnica 4 conformada por varias instituciones que se encargan de brindar atención integral a las familias o personas que resultan afectadas por un evento adverso.